Danilo Galeana y Vos, contacto directo en tu radio. Miren, hacer este tipo de notas es muy difícil, ¿no? Sobre todo porque uno no puede apartarse del sentimiento, ¿no? Ustedes saben que ayer este accidente nos ha causado a todos un dolor muy grande porque siempre digo, cuando pasan este tipo de cosas, quizás, conozcamos o no a la persona a la que le sucedió, los accidentes nos golpean de cerca. Porque pensamos en las familias, en los que quedan. Pero a mí en lo personal, porque conozco, fundamentalmente conocía a la víctima. Ustedes saben que yo en estas cosas soy muy cauteloso a la hora de dar una identidad. No la hemos mencionado toda la mañana, pese a que ustedes ya lo saben, pero porque siempre pienso también en los que quedan, que por ahí no se enteraron y demás. Ya con el correr de las horas, obviamente ustedes saben que hablamos de que la víctima ha sido Jessica Sitch, a quien conozco de hace tantos años, que hemos compartido charlas, ha estado en mi casa. No puedo decir que era amigo de ella, pero sí que tenía una cercanía con ella. A su papá, obviamente, a su mamá, a su abuela, a su chiquito, que ayer miraba una foto y lo recordaba cuando ha estado en tantas veces en el estudio con nosotros, él dibujando y nosotros haciendo radio. Y en lo personal, y nos pasa a todos los que aquí trabajamos, la cercanía con Marcelo, quien es amigo, quien fue nuestro compañero de trabajo durante tantos años. Y obviamente, les decía a los chicos, pensábamos en cómo hacer, si era posible o no hacer esta nota, y dijimos, bueno, vamos a comunicarnos con él y agradecerle que ahora está en línea. Marce, un abrazo grande y no te voy a preguntar cómo estás, ni mucho menos, pero decirte que te estamos acompañando en este momento. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Lo primero que quiero preguntarte es si ya ha comenzado el velatorio de Jessy, que es lo que mucha gente nos está consultando. Yo voy a dejar un minutito para el final, o para lo que pueda decir, porque todo el mundo la conoce, Jessy recién salí a comprar una vallaspirina a la farmacia, acá a una cuadra, y tardé una hora. Ella habla mucho, escuché algunas cosas recién, yo no puedo pegarme el teléfono, porque recién hace un rato terminamos de avisar a casi toda la familia, hay gente mayor, como mi abuela, y Genarito todavía no sabe, está en una casa un amigo, desde la noche que una mamá, gentilmente, se ofreció a llevarlo, porque todo no podía ver así. y Genarito ahora, yo antes de hablar con ustedes, por eso tardé en contestar, estaba necesitando poder chequear que no tenga radio prendida, que no tenga ningún acceso a internet, o nada. Sí, sí. Para mí es muy difícil, porque ahora tengo que ir a decirle yo, eso es de esas cosas, que uno nunca espera, no está preparado para estas cosas. Solamente quiero agradecer a toda la gente que me escribió ayer a la madrugada, a la tarde, a la noche, traté de responder todos los mensajes, porque soy así. Lo único que les pido, que en este trayecto de la tarde, no es de mala onda ni de nada, pero nos dejen un ratito, de mandar mensajes. Cada gente que nos ha escribido, tiene una anécdota con mi hermana. Quien la conocía, la quería. No es como esta gente que, se muere y pasa a ser buena. Ella era buena Dante. Dio todo lo que tenía siempre para los demás y para su hijo. Una madraza. Una loca linda que te puteaba a la mañana y en la tarde te amaba. Como lo puse en Facebook, porque necesitaba desahogarme, porque no caía hasta llena de noche. ¿Vos habías estado con ella ayer? El destino quiso que nosotros, siempre estemos encontrados, porque tenemos carácter fuerte por un montón de cosas. Ahí es donde uno se termina de decir ¿por qué me peleo? ¿Por qué discuto? ¿Por qué no vivo la vida? Por un montón de cosas. Para hijo. Y al ser en la tarde, casualmente, por esas cosas de la vida, no nos encontramos. Pero sí te encontró con mi, con mi hijo y con mi señora de la esquina del Bancoración y le dijo que hoy entraba a trabajar en la estación de servicio, que había conseguido otro trabajo, que estaba feliz y que se iba porque tenía que devolver la moto. Le di un beso a mi señora, a mi hijo, como si fuese que se estaba despidiendo. Encontró algunas amigas que después me contaron y todos les decíamos lo mismo, aflojando la moto. Yo escuché recién y esto no quiero que hagan política con mi hermana. Yo renegué toda la vida de la política. Me salvé de la vida por un casco. Si ella lo hubiese tenido puesto ayer, no se salvaba tampoco. El auto la pasó por arriba. Tenía la marca de la cuñota en la panza. Qué bárbaro. La rompió toda por dentro y ella la peleó una hora más todavía. Así todo. Porque era guerrera. Porque daba lo que no tenía para que todo el mundo esté bien. Yo lo que necesito y a algunos les va a sonar extraño, es que apoyemos a la persona que está en infección. Que no lo ataquemos. Porque cambiarlo no va a solucionar el problema. ¿Cuántos pasaron? ¿Cuántos pasaron? ¿Y cuántos van a pasar? Si hacen, ¿por qué hacen? Si no hacen, ¿por qué no hacen? Si se controla, ¿por qué no se controla? Hay que ver las herramientas, hay que ayudarlo. Todos los partidos políticos tienen que ayudar. Si todos quieren que no mueran más jóvenes, como mi hermana, como otros chicos, hay que ayudarlo. No ponerle palos en la rueda. Porque el que venga hasta que conozca el ambiente, se integre, sepa cómo es. Y le pido de corazón, pero de corazón a Fernanda, no importan las elecciones. No importan las elecciones. Yo sé que los controles sacan votos. La gente se enoja. Lo que yo cubría, hoy lo siento yo, el dolor. Mi familia, los familiares de parte del padre del nene, estuvimos todos, no todos anoche juntos. Lo único que voy a pedir es que no hagan política con mi hermana. No le apunten en la cabeza a un tipo que tal vez recibe órdenes o no, ayúdenlo a que cambie. Yo me comprometo que después de estos días que pueda superar un poquito esto, yo me pongo a hacer control y yo colaboro, pongo mi auto, no tengo grama. Pero hay que ayudar. Marcelo, ¿sabés que obviamente todo esto ha generado, como vos decís, es toda una conmoción porque Jessica era conocida por hasta los perros, ¿no? Como se dice. Todo el mundo tiene negra. Las cosas que yo me enteré en la madrugada de hoy que mi hermana hacía para ver a otro bien, me terminaron de destruir porque tenía un corazón enorme. Por fuera vos la veías y era dura. Una persona que no quería un beso, un abrazo y por dentro lo pedía, lo rogaba. pasó su inconveniente y su problema, sus infiernos, sus quilombos, como tenemos todos. Pero vivió su vida feliz haciendo lo que siempre quiso, viviendo para su hijo, solamente para su hijo. Escuché la radio porque yo no tengo radio en casa. Fui a la farmacia, acá, a la esquina de la radio y escuché que gente hable, que opina. Yo entiendo, yo no me voy a enojar con nadie. Hacerme cosas con la chica que manejaba el auto que mató a mi hermana y yo qué le voy a decir, lo único que le pedí es que diga la verdad. Y si tiene que pagar la justicia divina y la justicia la terrenal se encargará el juez, la fiscal. ¿Qué le voy a hacer? Le voy a pegar. Yo a mi hermana no la voy a tener. Vos estás hablando también con relación a las cosas que nos faltan y la conciencia que debemos tomar. ¿Crees que después de esto puede haber un cambio que es un punto de inflexión? Porque yo hoy cuando abría el programa me preguntaba cuántas muertes más vamos a tener y por qué todavía no aprendimos de la tragedia, del dolor a que se reviertan estas cosas desde lo personal y desde lo colectivo. Todos, todos somos culpables, Danilo. Porque no quiero hablar de cosas puntuales, pero todos somos responsables. El que dólar una bici en contramano un cachito porque le queda cerca. El que anda en bici y pasa el semáforo rojo porque hasta andás en bici como si la bici te hiciera inmortal. Mi hermana que andaba sin casco porque se creía que era también inmortal porque yo vivía así porque le decías algo y te mandaba a la mierda, te puteaba. Espero que sea un antes y un después y en lo que yo pueda colaborar desde mi dolor, desde la experiencia que voy a tomar ahora porque es una experiencia más de vida. porque no sé cómo le voy a decir a mi sobrina dentro de unos minutos, no sé lo que le voy a decir, lo que me salga, lo que me venga, me tengo que decirle la verdad. Pues tiene seis años y va a preguntar por su mamá. Lo único que pido es que no hagan política con mi hermana, ni con ningún chico. Si quieren que realmente esto cambie, ayuden a la persona que está, denle herramientas, peleen para que tengan los equipamientos, que tengan más efectivos, que tengan más móviles. Pónganse a colaborar. Revemos todos, si todos queremos lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Que esté de un lado o del otro. Todos queremos lo mismo. Oigan a hablar que la solución sería, que esto sería, que estaría bueno. ¿Por qué no nos ayudan a revertir la situación? Si es así. Marce. Porque esto en campaña es fácil ahora. Sí. Con el diario del lunes todo el mundo habla. Pero la persona que no tenemos es a mi hermana. Es al chico de Silva. A todos los que pasaron antes. Recibí mensajes de todas, no te imaginás, ni la cantidad de mensajes que yo recibí. No dormí en toda la noche. Me imagino. Yo te agradezco mucho que en un momento tan duro hayas tenido unos minutos para hablar con nosotros. Nada más que decirte que te acompañamos en este momento. Como te lo dije ayer, no hay nada de lo que cualquiera de nosotros te pueda decir que hoy calme lo que vos y tu familia están viviendo. mandarle un abrazo grande a tu papá, a tu mamá, a tu abuela, la que yo pensaba hoy a la mañana cuando decíamos nosotros no dimos la identidad porque yo sé que ella escucha todos los días la radio y la verdad que no quería que se enterara por eso. Para vos, para Romina, para el nene, obviamente para Genaro, a toda la familia. Y creo que todos nos quedamos con algo, con algún recuerdo de Jessy. Yo, Dani, lo único que te voy a robar un minuto es algo que lo iba a decir en mi programa, en otra radio, pero bueno, te agradezco en principio a la fundación, a Fernanda, a María Laura, a Carla, a toda la gente que llegó, que nos ayudó, porque es un quilombo, porque es un lío, el cuerpo, que vaya, todo eso. Y lo que voy a pedir que si tanto quieren un cambio, para, papito, para, para, papá, si quieren un cambio y una solución, en verdadero, no puede ser que yo, desde anoche, sí, papá, querés jugar con el martillo, andá para allá, un segundito, lo llevamos a ver. Desde las siete y media de la tarde que nosotros estábamos en el hospital, a las ocho nos enteramos, a las doce de la noche recién nos pudimos sacar el cuerpo de adentro del hospital. Estuvimos esperando cinco horas. Terrible. Y si no preguntábamos, nadie nos avisaba. Porque el jefe o no sé quién mierdas es de la científica, no había avisado que tenían las dos morgueras rotas. ¿Sabés lo que es esperar cinco horas con tu hermana desnuda, con el cuerpo delante tuyo? Porque ninguna persona de científica o del hospital, el director no estuvo para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Porque yo voy a cobrir una nota y sé lo que tengo que hacer. Pero en ese momento la nota era mi hermana y yo la cabeza la tenía en otro lado. Tuve que pedir que amigos míos se movieran. Que llamen al comisario, que llamen al fiscal, que llamen a quien sea. La señora fiscal de la causa apagó el teléfono porque su papel ya lo iba a hecho y como cobra a fin de mes le importa un pito lo que pasa. Vino eso su trabajo y su fue. ¿Sabés lo que es esperar con 40 personas, con mensajes, con llamados que te preguntan cómo estás? Hasta las 12 de la noche estuvimos. O pasadas las 12 de la noche hasta que arreglaron con la empresa venga a buscar el cuerpo. Después no había una orden de la fiscal porque no tendría el teléfono. Y el comisario Martínez firmando un papel de favor para hacerse cargo del traslado del cuerpo. Agradezco a la policía local. Muchísimas gracias. Siempre nos quejamos de lo mismo. Alguien va a hacer un proyecto, van a hacer un proyecto los 14, 15, 17 concejales para tener una morguera en Varadero. ¿Cuánto cuesta una morguera? ¿500 mil pesos? ¿Cuánto cuesta? Quiero saber. Quiero saber si alguien va a hacer eso. Hoy le tocó a mi hermana, nos tocó a nuestra familia. ¿Cuándo van a poner los huevos sobre la mesa? Lo que hacen proyectos. Hacen proyectos para eximir de la luz a uno, para pedir un predio para otro. ¿Sabes lo del dolor que es 5 horas con el cuerpo tirado delante tuyo? ¿De tu hermana? ¿Esperando que alguien te diga algo y nadie te dice nada? Agradezco a los chicos del hospital, a los enfermeros, a los ambulancieros, a las mucamas, a todos como atendieron. Yo estuve muy cerca de mi hermana y la luchó una hora con reanimación y con todo lo que le hicieron. No aguantó. No aguantó. Les pido a todos los concejales, a la intendente, a quien sea, a quien tenga que ser, no me importa el partido. No podemos estar 3 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas y moviendo gente porque tenemos el teléfono y se le pasa a alguien que ni siquiera el teléfono tiene y si tienen dos accidentes y mueren dos personas, velan a uno hoy, mañana y en el otro mes al otro. Impresentable de la policía científica, impresentable, mamarrachos. Si yo estoy en el lugar de la persona que maneja la policía científica, me voy. 4 horas esperando para que alguien nos avise que iba a pasar. Y mirá que había gente. Sí. Y mirá que había gente. No van a poder avisar, chicos, no vamos a mandar, ustedes tienen otra para... sí, conseguimos. Pero creemos en la justicia. No estamos para meter palos en la rueda. Solo que fue con tener a mi mamá y a mi viejo que no dan más hasta las 12 de la noche de las 7 y media de la tarde. No pueden ser tan hijos de puta la plata que cobran y no hacen una mierda, Danilo. Estoy podrido que se gasen hablando y hablando y hablando y no hacen nada. No hacen nada. Y no vaya a hacer cosas que hoy en el velatorio de mi hermana se acerque uno. No quiero ver a ninguno. La verdad que no... No hay nada más para decirte. Lo has dicho vos todo. Desde el dolor, desde la realidad del dolor, pero me lo has dicho vos todo. Que la gente tenga que esperar tantas horas para trasladar un cuerpo es una cosa que realmente no se puede creer. Danilo, y moviendo papeles y contactos. Imagínate a la pobre gente que no tiene nada. Yo pienso en esa gente. Sé que es así. Y sé que es así porque esto viene de hace mucho tiempo. Cuando vos recordás un accidente que ocurrió allí en la esquina de la Plaza Colón que a vos te tocó ir a cubrir. Te acordás todo lo que sucedió en aquel entonces y sin embargo seguimos en... No les interesa. No les interesa. Eso sería bueno que se pongan una vez en la historia verdadera de los concejales de los concejales. Presionen, presionen y no me digan que no les... No, a mí no me corresponde porque yo soy del área. Si ustedes ponen presión imagínense cómo se mueven las cosas. No es lo mismo que llame yo a que llamen 14 concejales junto con una intendenta y los 14, los 15, los 17 que son vayan todos juntos con una idea y que presionen a un fiscal. Escúchenme. ¿Cómo es la historia? Tiene que venir un fiscal de San Pedro. ¿Qué pasa con los fiscales de acá? No le corresponde a ninguno. Está de otro de turno. Yo no lo entiendo. Hoy tengo la cabeza en cualquier lado y si en alguna cosa me equivoco pido disculpas. Pero las 5 horas con mi hermana tirada en una habitación porque ni siquiera es morgue una habitación en el hospital dejémonos de joder. Dejémonos de joder. Te mandamos un abrazo muy muy grande y estamos a la espera de que nos llegue la confirmación en el horario en que va a ser el velatorio de Jessy porque obviamente hay mucha gente que está preguntando por eso. Sí, yo ni bien tengo la información que la paso para que la defunda y le pido a la gente que por favor un ratito nos dejen con los mensajes un ratito. Yo entiendo que la querían mucho pero necesitamos estar un ratito tranquilos yo tengo que hablar con mi sobrino ahora. Te mando un abrazo grande y bueno aquí para lo que necesites estamos a tu disposición. Muchas gracias. Gracias, Marce. Nada más para agregar ustedes han escuchado a Marcelo Sitch hablar con nosotros su hermano ayer perdió la vida en este accidente ocurrido en calle Rodríguez entre Gorriti y Tames. Gracias.